¿Te diste cuenta lo que pasó en estos días? Sí, ganamos la Copa del Mundo, pero quiero que pienses un poquito más allá. Parece como si por una semana hubiéramos tenido un orgasmo a nivel país. Un placer colectivo, como este. Los bocinazos en la calle ya no venían acompañados de insultos, sino de festejos. Las abuelas de repente se volvieron veneradas. Unos hinchas que asustaban a un nene, le cantan canciones de cuna. Un niño, ando yo mi sol. Una persona que robó un celular lo devuelve. Otra regala banderas. Alguien regala una camiseta a un cartonero que llora de felicidad. La pasamos estos días de 10, literalmente. Y más allá de esa gente que, bueno, no va a cambiar. En general, hasta parece que por un rato nos volvimos mejores personas. ¿Y sabés qué? Los problemas de fondo siguen estando. Los medios creen que te olvidaste, pero no te olvidaste. Les dijiste, anda para allá, bobo. Porque hay algo que hoy te mueve mucho más. Ahora, te cuento un dato. ¿Sabés qué dicen los estudios que se hicieron sobre la felicidad? Los argentinos, estamos en número 17 y 18 de felicidad. Estamos llamativamente bien. Mirá vos. ¿Sabés por qué? Lo que da la felicidad al bienestar es el tener lazos humanos. Porque hay mesa, hay amigos. Es buenísimo estar contando. Así que pensalo, lo que nos hace felices son nuestros vínculos. Y el fútbol nos dio eso, ¿no? Por eso nos juntamos a ver los partidos. Somos campeona de votos. Por eso, después de estos días espectaculares, yo me pregunto, ¿cómo podría tratar de aplicar cada día una actitud mundialista? De sentirme unido con el otro. De no enojarme tanto. De ponerme contento hasta por el que se subió al techo. Por eso, en estas fiestas, quiero que reflexiones sobre tu felicidad. ¿Cuál es tu felicidad mundial? Te invito a pensarla. Cuando levantes tu copa.